Muy bien, hemos terminado prácticamente nuestro curso, ¿verdad? Y ahora queda el momento de poder exportar nuestro programa o nuestro archivo, principalmente para que puedas enviármelo y puedas obtener tu certificado o tu diplomado. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer, y esto es muy importante, es ocupar la herramienta de texto. La herramienta de texto nos va a permitir colocar, como su nombre lo dice, un texto de cualquier tipo dentro de nuestro trabajo. Yo le voy a dar un clic y automáticamente me va a generar un texto. Aquí me generó demasiadamente grande, pero recuerda que con Control-T yo puedo redimensionar, ¿verdad? Todo este elemento o todo lo que yo tengo por acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es colocarlo por acá. Lo puedes colocar en cualquier parte, puedes colocarlo de lado, hacia enfrente, pero lo importante es que coloques tu nombre, para que yo pueda evidenciar que tú fuiste quien lo realizó. Yo voy a seleccionar un color, el que yo quiera, puedo colocarle un color azul, me parece muy interesante. Y también pueden cambiar el tipo de letra en la parte de aquí arriba, teniendo seleccionada la herramienta de texto. Podemos colocar los diferentes tipos de texto que nosotros tenemos o tipos de letra o fuentes, ¿verdad? Que es la palabra correcta. Pero principalmente para que podamos colocar su nombre. Entonces, yo lo voy a colocar, es importante que lo coloques también con apellidos, porque con el nombre que tú escribas aquí, es con el nombre con el que va a salir tu diplomado. Entonces, aquí es importante colocar su nombre completo. Le voy a poner solamente Obed Huerta, y lo voy a colocar por acá. Voy a hacerlo un poco más grande, Control-T. Lo hago un poco más grande. Estos detalles es importante hacerlos antes de exportarlos, porque obviamente una vez terminando de exportarlo, o de terminar de realizar todo este trabajo, ¿verdad? Pues, nuestro trabajo va a cobrar excelente opinión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Miren, aquí en Archivo, le vamos a dar en Exportar, y le vamos a dar en Archivo Exportar Cómo. Hay dos formas de poder exportar nuestra imagen. En muchas ocasiones, si tenemos un Photoshop portable, o un Photoshop de prueba, o solamente corto, no nos va a permitir, en muchas ocasiones, exportar nuestro archivo completo como imagen. Tenemos nosotros que exportarlo rápidamente como PNG. Si yo lo doy rápidamente, me da a seleccionar dónde lo quiero dentro de mi área de trabajo, o dentro de qué carpeta. Y entonces, yo le voy a dar a guardar, y automáticamente no va a realizar otra cosa. Y nada más sería cuestión de ir a nuestra carpeta, y automáticamente aquí va a aparecer nuestra imagen, que es la que tú me vas a enviar para que puedas obtener tu certificado. Entonces, si tú no lo quieres hacer de esta manera, y lo quieres hacer de la manera correcta, darle en Archivo Exportar, Exportar Cómo, y nos abre directamente esta ventana, que lo que me va a permitir es poder generar específicamente lo que yo quiero, y exportarlo de la manera adecuada. Aquí en Formato, yo tengo la opción de poderlo exportar como un archivo JPG, como un GIF, si fuera un video, o PNG, ¿verdad? En este caso lo voy a enviar como JPG, porque no tiene transparencia. Es una imagen que es completamente seria, y que no obtiene absolutamente nada, ¿verdad? No tiene absolutamente nada de información. Ahora, también nosotros podemos cambiar la anchura y la altura, para poder redimensionar y poder colocar nuestro archivo de la manera correcta. Y, obviamente, eso sería lo único que teníamos que mover. De lo demás, no podríamos mover nada, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo tenemos, cambiar la anchura, altura y el formato. Pero, principalmente, que sirva de, o se exporte de la forma correcta. Le voy a dar en Exportar, y de nuevo nos permite seleccionar nuestra carpeta donde queremos. Y aquí le puedo colocar el nombre que yo quiera, o si no, ¿verdad? Le voy a dar Guardar. Ahí está. Ahora, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestro archivo? Bueno, aquí ya lo tengo en la casa de estudio mobiliario. Y aquí ya tenemos nosotros nuestro archivo, que si yo lo acerco, no ha perdido resolución, y se ve completamente bien en un archivo o en un documento HD. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comenzar a empezar a trabajar con él? Imaginen que ya hemos terminado este curso y lo que quieren es seguir editándolo, seguir trabajando con él, seguir estructurándolo, siguiendo, modificándolo. Tal vez no tenemos tiempo de poder terminar este curso en un solo día o en varios días. Y es importante poderlo guardar como archivo de Photoshop para después modificarlo. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle archivo y nosotros le vamos a dar en Guardar como. Automáticamente nos abre esta sección, lo voy a escoger donde quiero, que lo voy a guardar completamente en el mismo lugar donde guarde mi imagen. Ustedes lo pueden guardar donde ustedes quieran. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que prestar atención que en Photoshop, ¿verdad? Este seleccionado en tipo Photoshop. ¿Por qué? Porque debe tener esta extensión que es PSD, que es un archivo editable en el programa de Photoshop. Yo le voy a dar aquí Guardar. Me va a salir esta ventana que me dice que va a poderse modificar mucho después, ¿verdad? Y que puede haber compatibilidad con otras versiones de Photoshop. Simplemente yo le doy OK. Automáticamente ya se guardó y voy a ir directamente aquí y aquí lo tengo. Si yo en este momento cierro mi programa de Photoshop, lo cierro, ya no está en mi programa, ya no tengo ningún documento abierto, simplemente le doy clic y automáticamente empieza a abrir nuestro programa de Photoshop. Y sobre todo con nuestra configuración ya hecha, ¿verdad? Que eso es importante. Entonces yo le voy a dar doble clic y automáticamente va a empezar a abrir. ¿Qué es lo importante de esto? Es de que nosotros lo vamos a poder editar o vamos a poder ir implementando todos nuestros elementos. Espero que te haya gustado este curso. Ve el último video porque te va a explicar cómo tú puedes obtener tu diplomado en este excelente curso de Photoshop con planos, ¿verdad? Ahí está cargando nuestro programa y lo ha abierto como nosotros lo teníamos. Recuerda seguirme en redes sociales. Estás endevorando y recuerda, el conocimiento es muy importante. Y en el caso mío, el conocimiento para mí es muy importante y precisamente por eso estoy compartiendo esta información completamente gratis. Además de que tú vas a poder tener tu diplomado completamente gratis. Así que recuerda terminar este excelente curso. Recuerda que si tú tienes alguna sugerencia, algún comentario o alguna duda respecto a los pasos que hemos seguido para poder llegar a este elemento final, puedes dejármelo debajo de los comentarios. Y con muchísimo gusto yo voy a poder contestar tus dudas. También recuerda seguirme en redes sociales y dejar tu like porque esto es muy importante. El tu like me va a permitir poder identificar que realmente te gustó este tutorial y que te gustaría ver más tutoriales de esta manera. Yo soy Obed Huerta. Recuerda, estás endevorando y si tú me lo permites, nos podemos volver a ver en otro excelente curso o en la siguiente lección y última sobre cómo poder obtener tu certificado. Nos podemos volver a ver en la próxima si tú me lo permites. Hasta aquí este tutorial.